La Dirección Cultural de Buenaventura hoy se encuentra trabajando en un importante proyecto, el cual busca no solo formar músicos, sino que también capacitarlos para que esos puedan crear sus propios instrumentos. Vamos a comenzar un proyecto que va a durar tres meses, comenzamos desde el día de mañana. ¿Cuál es la idea? La idea es capacitar a 40 directores de grupos de nuestro distrito en la fabricación de instrumentos de música tradicional, lo que sea nuestra marimba, nuestro bombo, nuestro cununo, nuestro guasá. Esa etapa formativa se dividirá en cuatro fases. En el barrio Piedras Canta, pues que abarca todo lo que tiene que ir con las comunas 3, 4, en el barrio Santa Fe, en el barrio Laureles y en la parte rural, lo que es Córdoba y San Cipriano. La idea es que los folcloristas, los directores de los grupos, una vez hayan terminado su capacitación, sus talleres puedan quedarse con el kit que vamos a fabricar, o sea, son 40 kits que vamos a entregar en el mes de diciembre simbólicamente a todos estos grupos, a todos estos directores, para que ellos puedan disfrutar igualmente de estos instrumentos. Aseguró la funcionaria que eso le permitirá a los folcloristas crear microempresas y así no solo ser un puerto exportador de música, sino también de instrumentos del Pacífico colombiano. Para que podamos más adelante poder hacer lo que tú dices, ya nos va a convertir en exportadores de nuestros instrumentos, de nuestras tradiciones. Y la idea es cada año, cada año ir capacitando a la mayor cantidad de jóvenes. De esa manera se busca poder fortalecer las raíces culturales en la nueva generación y de esa manera poder formar nuevos microempresarios.